Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Es un gusto que estén ahí acompañándonos en este espacio del programa. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy les tengo un programa muy lindo, muy especial. Tenemos a Tommy Bueno. Es un joven cantante argentino del género urbano que lanzó su primer composición con tan solo 15 años de edad, la canción titulada Voy Llegando, que aborda un tema de suma actualidad como es el bullying, donde describe sus propias vivencias en el ámbito escolar. Tomás Ezequiel Bueno, tal es su nombre real. Nació en Buenos Aires el 14 de abril en un hogar donde la música ha sido esencial en su formación, por lo cual recibió el total apoyo de sus padres desde que decidió lanzarse como solista, inspirado por el ejemplo de destacados exponentes como Redimido, Manny Montes, Funky, Triple Seven y Benji, entre otros. Desarrollando un estilo propio orientado a las nuevas generaciones. Les presento a nuestro joven salmista, nuestro invitado en este bello programa para todos ustedes. Bienvenido, Tommy. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte acá en este espacio del programa. No, este, nada. Gracias a ustedes por invitarme. Este, primero que nada, buenos días. Así que, nada, expectante a lo que va a pasar. Gracias, Tommy. Háblame un poquito de ti. Si te fuese a preguntar, como lo voy a hacer ahora, ¿qué dirías de ti? ¿Qué dirías de mí? Bueno, nada, soy un chico, un joven apasionado por la música, digamos. Soy una persona argentina, vivo acá en Buenos Aires. Muy ansioso, muy curioso, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de transitar un camino que me lleve a grandes cosas, siempre para la gloria de Dios. Así que, ese sería yo, una persona muy perseverante y con muchas ansias de seguir progresando. Tommy, Dios te ha dado un instrumento muy especial, que es la voz, para poder llevar las buenas nuevas, los mensajes. Ahora, hoy en día tenemos bastantes cosas pasando a través del mundo. ¿Cómo usas este instrumento para la gloria de Dios y para el bien de toda persona que escuche tu música? Este, realmente, el instrumento que yo uso, bueno, como le dije recién, soy un apasionado por la música y es uno de los medios de los que uso yo para acercarme a la juventud, a las personas, ¿no? Yo creo que la música es uno de los medios más poderosos para influir en el estado de ánimo, en la conciencia, en la mente de las personas. Y también es uno de los medios más poderosos para dejar un mensaje, para también influir en lo que va a ser la decisión de las personas. Entonces, siempre busco llegar al corazón de la gente, en lo que la gente escucha hoy en día. Quizás hoy, por ejemplo, hoy en día, la gente escucha mucha música urbana que destruye los pensamientos en el sentido de que habla de mucha maldición, pero yo, a través de esos ritmos, busco llevar bendición, busco llevar un mensaje que llegue a la gente en lo que es el ritmo, pero que el mensaje quede en el corazón. Tommy, eres compositor. ¿Cuándo compusiste tu primer tema? Mi primera canción, oficial, la compuse hace dos años, en el 2019. Realmente fue una canción que salió muy de la nada, digamos. Yo siempre fui de escribir, pero nunca me animaba a sacar, a lanzarlo. Siempre lo guardaba porque me daba como cierta timidez o vergüenza, o quizás pensaba que a los demás no les iba a gustar. Entonces, como que me encerraba en mis pensamientos, pero una vez decido lanzar una canción que se llama Voy Llegando, que fue mi primera canción, y al ver que tuvo buena repercusión y a la gente le gustó y que el mensaje pudo llegar, ahí fue como que me motivó a seguir componiendo canciones. Tommy, háblanos de tu reciente lanzamiento, el último tema que estamos promocionando junto contigo. Bueno, mi último lanzamiento lo hice hace ya dos semanas. Se llama Eterio. Eterio es una palabra que significa describir algo que es poco tangible, algo poco definido, que no se puede tocar, pero que es sublime, es algo que no se puede describir. Entonces yo busqué relacionar esa palabra con el amor de Dios. Eterio salió hace dos semanas, es una canción muy tranquila, y realmente busca dejar esas vibras de tranquilidad y de relax, por así decirlo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso escucharte hablar, un joven salmista que tiene tanta pasión y tanto deseo para agradar a Dios y para estar en medio del pueblo de Dios y alcanzar vidas que todavía no conocen de Dios como lo conocemos nosotros! ¡Guau! ¡Maravilloso! ¡Me encanta! Ahora, ¿cómo fue tu acercamiento hacia la fe? Porque la fe es algo primordial en un cristiano. Yo nací en el Evangelio, pero nacer en el Evangelio no te hace cristiano. Cuando uno nace en el Evangelio, no es que naces y ya conoces a Dios, sino que uno lo va conociendo a medida que va caminando por la vida, a medida que va transitando lo que es el camino de la vida, ¿no? Entonces yo desde muy chico voy a la iglesia, pero siempre fui a la iglesia por una cuestión de una obligación de mis padres, ¿no? Que yo no me podía quedar en mi casa, que tenía que ir sí o sí, y yo siempre fui por eso, más que nada. Entonces, cuando yo entré a la secundaria acá en Argentina, cuando terminé mis estudios primarios e ingresé a la secundaria, uno cuando ingresa a la secundaria ya está entrando a la adolescencia y en la adolescencia vienen preguntas, dudas, pensamientos que quizá te llevan a dudar de la fe y yo pasé por eso. Llegué a cuestionarme que quizá Dios no existía, entonces cuando yo creo que Dios no existe, Dios me mete a un proceso donde pasé mucho dolor, pero ese proceso sirvió para conocerlo a Él. Yo siempre digo que el dolor fue el transporte que me llevó al amor de Dios y bueno, ahí fue con donde yo lo conocí a Dios. Tommy, ¿cómo te relacionas con otros jóvenes, tanto de tu edad, a lo mejor un poquito más joven o un poquito más de edad? ¿Cómo es esa relación siendo un joven cristiano? Yo relacionarme con los jóvenes, hay veces que me escuchan jóvenes mucho más grandes que yo y hasta me piden consejos, personas más grandes que yo y es realmente algo que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien más grande que vos te pida consejos a vos siendo menor? Yo con 17 años jamás le pediría un consejo a alguien que tiene 10 años y realmente esto me pasa a mí, es eso como inexplicable, increíble. Entonces, tengo relación con jóvenes de todas las edades, hasta con adultos, digamos. La audiencia a la que llego es bastante amplia y va creciendo día a día. Realmente es muy buena, yo trato de interactuar mucho con el público cuando subo una foto, un video, cuando comentan, yo siempre estoy ahí respondiendo a sus comentarios, a los mensajes y realmente le agradezco a Dios por poner a esa audiencia en mi camino porque yo aprendo mucho de ellos. Tommy, háblanos de tus nominaciones. Sí, fui, bueno, a principio de año fui nominado a lo que fueron los S Awards acá en Argentina. Estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la gala, compartiendo con otros artistas, otros influencers de Instagram, YouTube, Facebook, músicos, evangelistas. Estuvimos en una gala hermosa, cuestión que, bueno, no gané un premio, pero eso es lo de menos porque me gané una hermosa noche con todos y demás. Y después también estoy nominado para los premios El Galardón de República Dominicana, que, bueno, que también fue el año pasado, antes de terminar el año, tres días antes, largaron la lista de nominados y, bueno, aparecí en lo que fue revelación urbana, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando ansiosos lo que va a ser esa gala. Bueno, esto es un inicio, es un principio de muchas cosas que van a venir y es la forma en que Dios, a la vez, pues nos honra porque estamos haciendo un trabajo que a Dios le place y le agrada. Así que sigue adelante con esas emociones de que algún momento vas a ser nominado y vas a ganar esa nominación. No una, muchísimas. Así que todo es seguir adelante y nada, perseverar. Vamos a hablar de otro de tus temas, Long Champs. Háblame de este tema en particular, ¿por qué ese título y de qué se trata? Bueno, yo este año, en 2021, me propuse una meta de esta temporada dedicarla a honrar mi país, ¿no? A honrar mi... de dónde soy, a llegar a una audiencia argentina porque realmente yo tengo mucha audiencia internacional pero poca acá en Argentina y realmente quiero que me conozcan y realmente también traer esta honra a la nación argentina porque yo soy muy fanático de mi país, ¿no? Yo amo lo que es Argentina, las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, qué mejor que comenzar la temporada contando sobre mi ciudad en donde me crié, ¿no? Donde pasé toda mi vida que es la ciudad de Long Champs. Es una localidad que queda en el sur de Buenos Aires y, bueno, la canción nació paseando por la ciudad, tomando puntos de referencia, lugares clásicos y realmente también dejando un mensaje a la audiencia, un mensaje de honra, como lo dije recién y también mostrando a la gente, abriendo un poco de mi corazón para que conozcan algunos de mis objetivos, algunos de mis metas y de por qué hago música. Entonces, Long Champs fue lanzado en febrero con un video y ahí pueden ir a ver y conocer un poco de dónde soy y qué es lo que quiero lograr. Bueno, vamos a tener la oportunidad acá en el programa. Mientras hablas del tema, pues toda la audiencia que nos ve está, bueno, disfrutando de las imágenes. Ahora, las personas que nos escuchan por la radio tienen que ver el video también. Ahora, hay otra canción de la cual, aunque no te veo, es una canción que compartes con artistas internacionales. Aunque no te vea, fue una canción lanzada en octubre del año pasado con un artista argentino llamado Kevin Aravena de Río Negro. Realmente, bueno, lanzamos lo que fue la primera edición, el lanzamiento de esa canción en octubre y ahora, el mes que viene, en mayo, vamos a lanzar la remezcla con una artista de acá de Argentina, de Buenos Aires, Cintia Aldana y una artista internacional que es dominicana, ahora viviendo en Estados Unidos, que es Emily Brown. Tommy, siendo un joven salmista, eres una persona bien sólida, eres bien maduro, lo puedo, pues, no tan solo percibir, sino que en tu expresión y en la manera que te diriges, eres bien organizado. ¿Qué mensaje les puedes regalar a la joven audiencia que nosotros tenemos acá en OVM Radio y a todo el mundo, obviamente? Bueno, un mensaje que pueda dejarle a la gente, lo que siempre digo es que realmente hay personas que quieren acercarse a Dios y hay personas que ya se acercaron a Dios, pero se alejaron ellas mismas. Y decir que el mensaje que es muy popular acá en la República Argentina, que es un movimiento ya hoy en día, es de que Dios no está enojado con vos, de que Dios te ama con locura, que Dios ama a quien sos, que no hay mayor error que puedas cometer para que Dios te ame menos ni mayor cosa que puedas hacer para que Dios te ame mucho más, sino que Dios te ama con mucha locura y su amor es inagotable. La palabra dice que Él es la fuente inagotable, que su amor sobrepasa el entendimiento y tal cual sos, tal cual son, Dios los acepta, Dios no hace excepción de personas. Y ese es el mensaje que le quiero dejar a los oyentes y a las personas que me están mirando, de que no tengan miedo, de que Dios está siempre con los brazos abiertos. ¿Cuál es uno de tus sueños que todavía no se ha realizado? Algunos de mis sueños que todavía no se realizó, sueños que no se realizaron fueron muchos. Te puedo decir metas, el año pasado me propuse una meta que fue llegar a 10.000 personas en YouTube. No se cumplió aún, pero ya estamos así de cumplirlo. Es una meta que no es tan grande, pero estamos ahí nomás de llegar y después metas enormes que todavía nos queda largo camino por recorrer son muchas. Pero por ahora puedo mencionar esa que por la gracia de Dios estamos a punto de llegar. ¿Y qué quiere decir llegar a esa meta para ti? Llegar a esa meta sería un logro muy grande porque realmente fueron años luchando para poder alcanzar a 10.000 personas. Yo nunca fui de proponerme llegar a 100.000 o millones, sino que ir de a poco. Primero fueron mil, llegamos, gracias a Dios, a mil suscriptores, llegamos a mil vidas y desde que llegamos a los mil suscriptores nos propusimos apuntar a más alto, a llegar a 10.000 corazones, como digo siempre. Y realmente estamos ahí no más en 9.800 así que los animo a que vayan a mi canal a escuchar mis canciones y si es de su agrado que nos apoyen, que apoyen el ministerio y realmente sería muy lindo para mí. Y sabemos que YouTube es importante por los suscriptores y por las visualizaciones. Gracias Tommy, gracias a todos ustedes. Espero que este tiempo con Tommy bueno les haya agradado porque es un joven que podemos ver que tiene mucho que dar para la gloria de Dios. Vamos a apoyarlo a él y a su ministerio a su música acá en OVM Radio nos encanta su ministerio musical. Puede seguirnos en las redes sociales para que conozca mucho más de Tommy Bueno y también visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com ahí va a conocer de Tommy Bueno y muchísimo más. Así que quédese con nosotros y nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión Bye Bye Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión